Estoy en una etapa de mi carrera donde pretendo volver a jugar, que es lo más importante. Creo que es el mejor equipo como para volver a retomar mi nivel, volver a la selección, que es lo que quiero. Estamos a poco tiempo también de cosas importantes dentro de la selección y creo que aquí en Colo-Colo también se está peleando cosas importantes, que es la Libertadores, el campeonato nacional también, y donde principalmente busco eso, retomar mi nivel, que creo que es el mejor equipo donde pueda obtener eso. ¿Y qué pudiste conversar con el entrenador? Él ayer daba algunas luces, dijo, bueno, tenía que pelear el puesto con Brian Béjar, viene a llenar el espacio de Martín Rodríguez, tiene otras características, quizás más velocidad. ¿Cómo te imaginas en ese lugar que ha dicho el entrenador por lo menos te quiere? No hemos hablado específicamente las cosas todavía, pero claramente creo que todos saben lo que puedo aportar al equipo. Claramente hay una competencia dentro del plantel y uno va a trabajar para poder ser un aporte. Lo que te digo, creo que todos saben lo que puedo aportar y voy a trabajar duro para poder dar al máximo y que Colo-Colo pueda lograr su objetivo. Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ayer decía, yo lo veo físicamente bien, está Juan Manuel, es un jugador que tiene una edad que tiene 32 años y vamos a tratarlo como los jugadores más viejitos de este plantel, hacía referencia a Esteban Paredes también, que decía, bueno, son jugadores que necesitan o que requieren de un trabajo distinto. ¿Tú cómo te sientes físicamente para encarar lo que va a ser esta pretemporada y este año de Colo-Colo? Bien, bien. Yo siempre me he sentido súper bien donde he estado. Lógicamente, al igual que Esteban Paredes y otros jugadores, como te mencionaba Pablo, requerimos de quizá una carga especial, un tratamiento especial, pero eso no quiere decir que sea un jugador que no te pueda rendir o dar lo que uno espera. Obviamente que el equipo está tomando la feca. Gracias. 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 ojalá sellando el decreto para que Ramón ya pueda nacionalizarse, a lo esperamos. Y el 2 de julio es completamente fácil, no se han presentado los documentos, se han presentado todos los documentos. Hay un solo documento que tenía un error en la inscripción de la dirección, que es el profesor de la dirección de Argentina en vez de poner la chilena. Pero todo ese proceso se llevó a cabo hace bastante tiempo y esperemos que podamos estar con los plazos exactos antes de que termine enero para poder generar un espacio para un cubo internacional. Mucho gusto, les pido si nos podemos concentrar en Marco un rato porque se tiene que ir. Y después podemos tener alguna instancia con otros días. Pero concentrémonos en Marco, por favor, porque es la presentación de él. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes. Preguntarte cómo es la competencia por un cubo en el once titular considerando los desafíos que tiene Colo Colo en el primer semestre de Copa Libertadores y también el Tornado de la Usura. Y después preguntarte, ¿qué pudiste conversar con Juan Antonio Pizzi los días que estuviste trabajando con la selección chilena? Bueno, lo que dije, el plantel es súper competitivo. La verdad es que a mí me gusta la competición sabiendo que hay jugadores de mucha calidad. Siempre es bueno tener a un compañero en tu puesto que te haga la competencia y eso obviamente a uno lo motiva más para seguir trabajando y obviamente ver quién es el que va a jugar el fin de semana. Así cada uno de los jugadores, así todos siempre lo pensamos. Lo objetivo y de cara a lo que se viene, obviamente que sabemos que es súper importante, especialmente lo más cercano que es la llave de Libertadores. Y que está la mente puesta en botafogo, netamente en eso y pensando en dar lo mejor para pegar y que no sea llave. La verdad es que yo le pedí poder entrenar en la selección, siendo que como dije anteriormente, yo estaba entrenando y obviamente que no tuve ningún problema para poder llegar ahí y entrenar, así que todo bien, no se habló nada más del tema. ¿Qué impresión te deja el trabajo de Pablo Guede? Te lo pregunto porque a muchos de tus compañeros, apenas llega Pablo Guede, le impresionó mucho la forma de trabajo, su intensidad, su obsesión también con el ataque. No sé si pudiste ver también cómo comienza esta historia de Guede en Colo-Colo, que atacaba mucho, que no se le daban los resultados y cómo termina ganando una Copa Chile. ¿Qué impresión te deja el trabajo de Pablo Guede? Pablo es un entrenador bien al estilo europeo, de ir mucho al ataque, es súper atrevido a la hora de atacar, quedando siempre mano a mano, es un entrenador diferente. Creo que lo que haya pasado en su momento claramente es una cosa de adaptación, de entender lo que él quiere y que al final el equipo entendió lo que él quería y se vio demostrado después en la cancha. De los últimos 13 partidos creo que se perdió uno y eso lógicamente refleja un gran trabajo atrás. Yo ahora en estos días no te puedo decir mucho, pero sí por lo que he visto, por lo que lo conozco, que es un estilo de entrenador diferente. Imagino que tenías una percepción, una visión distinta a la del club antes como rival. Hoy, ¿qué impresión te deja la institución, el club, las instalaciones, todo? ¿Me puede repetir la pregunta? Me embolé. Imagino que tenías una percepción, una visión distinta de Colo-Colo como rival. Hoy, estando acá, ¿qué impresión te deja sus instalaciones, la institución? No, grandes. La verdad es que las veces que había venido aquí fueron solamente para jugar en el Monumental y bueno, en las cadetes he venido también a jugar aquí. Pero el vivirlo, la verdad es que es totalmente diferente. Creo que todavía no me ha tocado vivir todo lo que es la institución, pero claramente que se ve que es un club demasiado grande, que tiene las instalaciones perfectas y que no se queda atrás con ningún club europeo tampoco. Marc, ¿qué tal? Bueno, decías que esta es la gran oportunidad que tienes para volver a la selección, para retomar tu nivel futbolístico, pero te costó también, lo pusiste en la balanza a la hora de elegir, de venir a Colo-Colo, tu pasado por Universidad Católica, sabemos que te ha identificado con el club, ¿qué te dijo tu entorno, tu familia, los más cercanos? ¿Entró también a la hora de decidir eso? Mira, yo siempre dejé súper en claro mi estadía en Chile, no se dio y lógicamente cuando uno pone las cosas en la balanza, o sea, no había mucho que poner en la balanza, estaba súper claro. A la hora de decidir venir aquí, lógicamente yo tengo que pensar en mí, mi familia, lo que yo quiero y eso fue Colo-Colo. La verdad es que mi familia siempre es la que va a estar atrás apoyando, tengo familiares de distintos equipos y lógicamente que el apoyo siempre va a ser grande. Están todos muy contentos, yo también estoy contento de estar aquí y no hay nada más que hablar, vivir el presente y el pasado ya es pasado. Marc, y lo otro, a la hora de retomar tu nivel y mirar un poquito para atrás, ¿cuál es la mejor versión que tú esperas poder mostrar en tu pasado, no sé, Liverpool, Albacete, o por los otros clubes que ha estado, recuperar qué nivel de lo que ya han mostrado? Yo te esperamos que eres el mejor, yo creo que donde estuve siempre triunfé y espero hacerlo aquí también. Hola Marc, yo quería preguntarte si intentaste en algún momento tener conversaciones con gente de la Universidad Católica para llegar allá. Yo tengo entendido que no había, el interés de ellos en el fondo está enfocado en otros jugadores. Yo, la verdad es que es lo que te digo, yo tenía mi opción concreta aquí y tampoco iba a esperar a que pasara algo más. O sea, yo, como te digo, soy un futbolista, soy profesional en lo que hago, opté por venir aquí y listo, ya está. Pero cuesta un poco más, pesa un poco el haber sido tan identificado con la Universidad Católica, lo digo, yo sé que ustedes son profesionales y trabajan de esa forma, pero por la hinchada. Es difícil, pero esto es un trabajo y no porque si Católica a mí no me quiere, yo tampoco me voy a quedar sin trabajar. Esto hay que entenderlo así. Yo soy súper profesional en lo que hago, hoy estoy aquí en Colo-Colo, voy a dar lo mejor aquí en Colo-Colo, voy a querer lo mejor para Colo-Colo y así va a ser. Hola Marc. Hola. Estudia la frase que nosotros rescatamos en los medios de comunicación del 2012 cuando tú dices que podrías retornar a cualquier equipo de Chile menos a Colo-Colo. ¿Realmente dijiste eso? ¿Te acuerdas tú de esa frase? La verdad es que yo no me acuerdo, pero si es que lo dije, entre comillas, yo creo que nunca habré dicho, nunca voy a ir a Colo-Colo. Yo me acuerdo de una entrevista en Gold TV, me imagino, parece que fue, donde dije que nunca le cerró la puerta a nadie. Eso fue lo que yo me acuerdo. En todo caso, bueno, si fue cierto o no, bueno, nunca hay que escupir al cielo como se dice, aquí estoy. Y como digo, nada, voy a dar lo mejor acá y estoy contento de estar en Colo-Colo. Y con respecto a eso mismo, uno entiende que tú eres profesional y que tienes que estar donde te aceptan, donde te quieran, que es Colo-Colo en este caso. Pero no todo el mundo entiende lo mismo y ¿crees tú que te va a costar un poco más ganarte al hincha de Colo-Colo por tu identificación con la Universidad Católica? ¿Y qué le dirías al hincha cruzado que seguramente hoy no quiere verte con la camiseta Colo? Sí. No, es complicado. Mira, es parte del fútbol. Como te decía anteriormente, la gente nunca va a entender que esto al final, mira, es un trabajo y por el deporte de repente como que se van mezclando las cosas. Pero yo creo que acá también me va a costar un poco. Basta de jugar un par de partidos donde lo haga bien, de buena forma, para ir ganándome a la gente. Y yo creo que esa es la mejor forma de hablar y mandar el mensaje jugando. Así que no me queda otra. Yo creo que las palabras se las lleva el viento ahora mismo para decir cualquier cosa, ya sea para la hinchada de Colo-Colo y la hinchada de Católica. Bueno, como te digo, es algo súper natural que estén en contra ahora mismo. Así que yo no puedo hacer nada, solamente trabajar y enfocarme en lo mío. Hola, Marc. Acá. Hace unos días también se te vinculó con la U. ¿Hubo algo cierto ahí? ¿Te contactaste con alguien? ¿Te contactaste con la gente? No sé, ¿con Carlos Heller o con alguien de la U? ¿Hubo algún acercamiento real? Hubo un acercamiento de Heller. Nada que ver... Yo estaba en la Hípica y estaba Carlos Heller ahí, se me acercó en un momento y mostró su interés, pero después de ahí no hubo ningún problema. Hubo una conversa aparte, nada. Él sí mostró su interés, pero como te digo, no se concretó nada. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? La consulta tiene que ver con la famosa cláusula del 70% en este primer semestre de partidos disputados. ¿Esa cláusula fue consensuada o no? No sé, Oscar, que también... No, tiene contrato por un año y después se puede aplicar una cláusula en la que se le explica a casi todos los jugadores de Colo-Colo, obviamente de rendimiento. Pero no es a los seis meses. O sea que la cláusula del 70% en el minuto de partidos disputados no es cierta. Después de un año, después de 12 meses. Después de 12 meses. Perfecto. Y eso, por ahí, ¿fue consensuado contigo, Marc? Es decir, ¿tú también estabas de acuerdo con esa famosa cláusula luego de los 12 meses? A mí no me preocupa. Yo, obviamente, uno lo acepta, uno hasta incluso lo propone, pero sabiendo que las capacidades y lo que yo pueda rendir. Y la verdad es que eso no me preocupa, para nada. ¿Qué tal, Marc? Buenas tardes. Al respecto de esa misma pregunta, ¿es 70% de los partidos disputados o estar disponible para el 70% de los partidos? Al parecer son los 70% disputados. Marc, y en esa línea, con tu edad y a tu carrera avanzada, ¿tu idea es quedarte en Colo-Colo por mucho tiempo? ¿Todavía hay una deuda con el extranjero? ¿Cómo se ve en esta etapa? ¿Llegar a un club así es como para instalarse y quedarse? ¿O piensas en dar otro paso hacia afuera, si es que sea así? Sí. Estoy recién llegado acá, la verdad es que no estoy pensando ahora mismo en un futuro. Yo ahora tengo el contrato por un año y pueden ser seis meses más y nunca se sabe. Puedo seguir acá, me puedo ir, no tengo idea. Como te digo, estoy recién llegado y no estoy pensando ahora mismo qué es lo que voy a hacer en un futuro. Quiero primero instalarme acá, adaptarme, jugar bien, lograr las cosas que quiero y después ya se verá qué es lo que pasa. Y por último, pensando en Botafogo, tú estuviste en el fútbol brasileño, ¿cómo se vea este rival, tú, que a lo mejor tiene un poquito más de feedback que el resto del grupo porque estuviste allá? Es un equipo, bueno, como todo equipo brasileño, juegan bastante bien, pero no es un equipo imposible de ganar, o sea, es totalmente accesible el paso por ahí. Es solamente de hacer las cosas bien y listo. ¿Estamos, señores? Ok, vamos a hacer una foto ahora con la camiseta. Perdón ¿Quién lo va a usar? El 3 El 3 porque lo usé en la Real Sociedad Fueron los 6 mejores meses de mi carrera yo creo Y esperemos que esa suerte me venga acá también Eso se ve en el momento Yo creo que como todo respeto No sé Yo creo que no ¿Estamos? No sé Es que en los goles la verdad cuando uno hace un gol Los sentimientos brotan En los del 20 uno no se da cuenta Pero bueno ¿Por qué no va a usar el pico del número 3? ¿Por qué no va a utilizar el número 3? ¿Qué te lo digan tus compañeros? ¿Qué te llamas? Gracias Gracias ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? ¿Tiene aquí? Gracias.